La temperatura del agua en el océano puede variar desde más de 30 grados centígrados en la superficie hasta menos de menos 2 grados centígrados en el fondo del mar. Las orcas, o ballenas asesinas, son los delfines más grandes del mundo y pueden medir hasta 32 pies de largo. Las focas de Wedel pueden bucear hasta 600 metros y permanecer bajo el agua durante más de una hora. El mar Caspio es el lago más grande del mundo, aunque a menudo se le llama mar debido a su tamaño. Las algas marinas, como el kelp, proporcionan hogar y alimento a muchas especies marinas. El pez luna, o mola mola, es el pez óseo más pesado del mundo, pudiendo pesar hasta 2.200 libras. Dame un me gusta, suscríbete y ve a mi canal para ver más datos curiosos.